Lunes bien delincuencial pero no andar Rulay Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a Junius En Noticias Digital de Cato Media, veamos los titulares Al fin una buena, después de una semana de cautiverio Los guías penitenciarios secuestrados fueron rescatados Y el debate por el IVA sigue, pero a pesar de que la RC decía que no Ahorita ya lo está reconsiderando, que cosas Y como si fuera poco, tienen asambleístas con ideas delirantes Asambleísta propone que la minería llegue a Galápagos Después de la traumática semana anterior, la cosa parecía que se venía para peor Hay algo por allá esperándonos No obstante, tuvimos al fin una buena Después de una semana secuestrados, las fuerzas del orden lograron liberar a los guías penitenciarios Que habrían sido secuestrados Esto fue gracias a la acción de las fuerzas del orden En que, al menos en esta, estuvieron más rolais que los delincuentes Pero mientras la guerra lleva sus procesos, la asamblea debate todavía si el IVA sube o no Bueno, ¿se acuerdan que la RC se iba a negar rotundamente? Pues ahora, capaz, ya no tanto Así es muchachos, capaz por contexto ese IVA al 15% pinta para convertirse en cierto Antes de que puedas decir subsidio No obstante, si piensas que este impuesto afecta mucho a la clase trabajadora y a los más necesitados El ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo ¿Cómo te vas a pedir dar Malo? Dice que no Estoy totalmente de acuerdo con el tema de la focalización de subsidios Y lo estamos estudiando como medida alternativa Pero no sin el IVA El problema económico es tan grande que primero tenemos que comenzar con el IVA Donde prioritariamente, y si tienen que irse todos los recursos del IVA Para resolver el tema de seguridad, esa es la prioridad Pero también quisiera que converse con este montón de gente Que cientos de miles de cotidianos que les debemos dinero O sea, no son deudas y atrasos, sino son personas reales de carne y hueso Que tienen sus necesidades Y que también, al llevarles a la situación extrema Ellos van a estar tentados a ser parte del crimen organizado y del narcotráfico ¿No es cierto? Esa es la otra parte cuando la gente no tiene oportunidades de trabajo Bien, dice el dicho No hay mal que por bien no te entuquen un IVA Estoy segura de que así no era el dicho Ya lo dice el viejo y conocido refrán El hombre propone y no gobierna marinero Pero la RC comenzó con ganas la semana Sus ganas de demostrarse eficientes relucieron hoy Cuando su asamblista por Galápagos, Milton Aguas Sacó una impresionante solución jamás antes pensada Por el desarrollo de las islas Pero no se puede retrasar el desarrollo de nuestras islas Entonces, por eso deberemos inmiscuir a la provincia de Galápagos A las islas Galápagos en el tema de minería Para que exista minería responsable Así es, nada mejor para desarrollar el patrimonio natural de la humanidad El sitio donde Darwin teorizó sobre las especies Y uno de los lugares donde lo mejor es que el humano no acceda Lo menos posible para cuidar Que reventar sus recursos naturales hasta la máxima expresión Máxima ciencia No entiendo la evolución Y debo proteger a mis hijos de que la entiendan No cederemos ante los pensadores Ustedes pónganse rulays en los likes Comenten, suscríbanse y compartan Así que nos ayudan a que el algoritmo no nos deje desaparecer Y aprendan a cautivar Así como estas encantadoras vaquitas Un gran abrazo y nos vemos mañana